No, no ha habido acuerdo, Geroa Bay ha bloqueado cualquier tipo de acuerdo, nosotros en su primer momento ofrecimos y hemos confirmado la presidencia de la Cámara, la presidencia del Parlamento, también hemos sido capaces de decir que a posteriori de la composición hoy de la Cámara seríamos capaces de firmar, de firmar un compromiso de ampliación de la Cámara, de la Mesa de la Cámara, para albergar la pluralidad que existe ahora mismo en este Parlamento. También dijimos y pusimos encima la Mesa la posibilidad de que ese puesto que Geroa Bay quiere a toda costa que sea para Bildu fuese para Podemos, porque entendemos que la prioridad que tiene que tener esa Mesa es la gobernanza o la mayoría de ese posible acuerdo a 23, entendíamos que no puede haber una Mesa que no respalde esa mayoría de 23 para luego posibilitar la distribución de las diferentes tareas en el Parlamento y por lo tanto creo que ha habido una serie de actores que hemos intentado y entramos con una posición, la modificamos y salimos de ella modificada y hay un actor principal que es Geroa Bay que entró con una propuesta y sale con la misma propuesta. Cuando uno entra a negociar, tiene que estar dispuesto a negociar y acordar y acceder. Nosotros así lo hicimos, hay otros actores que también lo hicieron y lo han hecho, como ha sido Podemos y hoy hay un responsable, si esto acaba así, claro y diáfano de el no acuerdo y ese es Geroa Bay. ¿Por qué dices si esto acaba así? Bueno, hasta las 11 de la mañana pueden cambiar las cosas. Nosotros nos hemos movido, hemos sido capaces de virar nuestra posición, hemos sido capaces de asumir riesgos claros a la hora de cambiar nuestro posicionamiento, hemos sido capaces de decir sí a la presidencia Geroa Bay, hemos sido capaces de decir sí a una modificación posterior del reglamento para el aumento y la ampliación de la mesa del Parlamento y así es verdad que es un reglamento obsoleto porque la situación política ha cambiado y por lo tanto entendemos que hacía falta un cambio de reglamento para posibilitar que en esa mesa estuviese la pluralidad, la pluralidad de esta cámara y que entrase EH Bildu y Podemos, pero eso no ha sido posible y lo ha bloqueado Geroa Bay. Nosotros vamos a ser fieles a lo que dijimos en campaña, no vamos a negociar ni a acordar nada con Navarra Suma y tampoco vamos a negociar nada ni vamos a acordar con EH Bildu. Nosotros, si las cosas no cambian, presentaremos a nuestros candidatos y candidatas a la mesa del Parlamento y serán otros los que tengan que tomar las decisiones de a quién votar y a quién apoyar. ¿Esto puede dar por rotas en las condiciones en cara al gobierno de Navarra? Yo lo que estamos ahora es en la foto de la composición del Parlamento de Navarra, pero evidentemente no es algo que ayude a futuro, sino que hoy hay otros vencedores y no los que nosotros pretendíamos que era un gobierno alternativo, un cuatripartito alternativo, 23 votos a favor de una mayoría que sustentara el futuro gobierno y eso en estos momentos no es posible. Yo no doy por hecho nada, yo no doy por hecho nada. Lo que digo es que nosotros, como Partido Socialista y como cumplidores de la palabra dada aquí a los grupos y a la ciudadanía navarra, vamos a cumplir y vamos a presentarnos porque como segunda fuerza y primera fuerza progresista de esta comunidad entendemos que tenemos la legitimidad para hacerlo y entendemos que según lo que han dicho otros actores políticos en esta comunidad de que lo que pretendían era tapar huecos y tapar en los huecos a la derecha navarra, entendemos que tenemos toda la legitimidad para presentarnos y de hecho lo vamos a hacer. ¿Quiénes van a presentar? Eso lo tenemos que decidir ahora cuando tengamos la reunión con el grupo. ¿Pues han roto las negociaciones con Beruabay? Ahora mismo están rotas. Ahora mismo están rotas. ¿Si tuvieran que optar entre una presidencia de Navarra Suma o de Beruabay, por comisión o por reacción, ¿qué hará el PSN? Nosotros no somos los que tenemos la cuestión de a quién votar. Nosotros he dicho que nos vamos a presentar y según lo que ha dicho permanentemente Beruabay, Bildu, lo que quieren es el apoyo a la primera fuerza progresista allí donde se pueda. Por lo tanto nosotros no tenemos por qué dar los votos a nadie. En todo caso los tenemos que recibir porque somos la primera fuerza progresista de esta comunidad y nos vamos a presentar. ¿Y si no lo reciben, lo considerarían ya algo decisivo para el gobierno? Cada uno que piense lo que quiera. Nosotros tenemos claro que ahora mismo estamos en el Parlamento de Navarra, que nosotros hemos intentado llegar a un acuerdo para conformar una mesa que ahormase y que protegiese a esa mayoría de 23 que nosotros estamos intentando aglutinar para liderar un gobierno de progreso plural e izquierdas en esta comunidad y eso a esta hora, a 30 minutos de que empiece el Pleno de Constitución, no está. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Rotas las negociaciones? Así de contundente se ha mostrado el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, a la salida de la reunión que acaba de terminar hace tan solo unos minutos para buscar un acuerdo que conforme la mesa del Parlamento. Primer gran escollo en las negociaciones entre PSN y Gueroabay junto a Podemos e Izquierda Esquerra que no han encontrado un punto de encuentro para presidir la mesa del Parlamento. El futuro gobierno de Navarra, después de esto, queda también en el aire entre estas formaciones. Ramón Alzórriz ha sido muy contundente, ha dicho que el responsable de este desacuerdo es Gueroabay, que no hay acuerdo con Navarra Suma y que se van a presentar a la presidencia del Parlamento. Navarra Suma también acaba de anunciar que se presenta y lo hará con el parlamentario Iñaki Iriarte. Vamos a escuchar también las reacciones, las tenemos ya preparadas, de Gueroabay. Escuchamos al parlamentario, a la persona que ha estado en las negociaciones desde el primer momento, Unai Ualde. Vamos a recuperar las declaraciones porque justamente es el final de todo lo que ha manifestado Unai Ualde. Estamos muy pendientes de lo que pase porque en apenas siete minutos arranca la sesión constitutiva de esta décima legislatura. Esta es imagen en directo del interior del hemiciclo donde ya algunos parlamentarios están accediendo a los lugares en los que van a seguir esta sesión y donde va a transcurrir esta décima legislatura. Los periodistas también, como ven, en el atrio, justamente en la entrada a las puertas del hemiciclo, muy pendientes de lo que vaya a ocurrir. Ahora sí, me dicen que tenemos las palabras de Unai Ualde. Vamos a escucharle. Bueno, pues finalizamos sin acuerdo cuando por parte de Gueroabay el primer mensaje que tenemos que lanzar es que creemos que hubiese habido un acuerdo posible, un acuerdo al menos en lo que se refiere a dos puestos de la mesa y no entendemos por qué al final no ha sido así. Creo que se está proyectando una realidad falsa porque nosotros estamos comprometidos con que hay que intentar una gobernabilidad con las fuerzas que hemos hecho estas negociaciones a 23 votos, pero también somos conscientes de que esa mayoría de gobierno no implica mayoría parlamentaria. Para que haya estabilidad en la legislatura, creemos que la mesa del Parlamento debe proyectar la imagen de lo que es el Pleno, de lo que es la realidad parlamentaria. Por lo tanto, esa reflexión, digamos, no ha sido de alguna manera compartida y creemos que se está haciendo trampas al solitario cuando se pretende tener una mayoría en la mesa de un eventual gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento y que necesariamente va a tener que jugar, va a tener que entenderse, tanto con Navarra Suma, que por defecto va a estar en la mesa, como con Euskal Herriabito. ¿Va a presentar candidatura? La intención de Gero Abay, de cara a posibilitar que continúen las conversaciones y ante la previsión de que el gobierno fuese encabezado por el PSN, es presentar candidatura para la presidencia del Parlamento. Si el Partido Socialista presenta candidatura, ustedes presentan candidatura, y Navarra Suma presenta candidatura, parece claro que Navarra Suma se quedaría a la presidencia del Parlamento. ¿Esto daría por rotar las negociaciones? Bueno, veremos qué sucede, no necesariamente tiene que suceder eso, por lo tanto, veremos cuál es también la responsabilidad de cada grupo en las votaciones, en este escenario de no acuerdo, para intentar garantizar una mayoría de la mesa progresista. ¿Alzortz, leboratu dio Gero Abay, estén abertu jarruz? 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 Y es importante que lo tenga claro desde el principio, porque si no, bueno, pues está condenado a eso, ¿no? A hacerse trampas al solitario. ¿Kaurkoa ikusita oztuz gobernu gato osatzeko pausoak emanale izango dituzuela? Ikusi nahi dugu zein den maiko ejecutiva eta karguak. Eta, 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 Eta. estar representada en la mesa. Quiero recordar que Ramón Alzórriz ha puesto encima de la mesa algo que ha ocurrido en esa reunión. Nos ha contado que ellos han planteado un cambio de reglamento para que en la mesa, que la mesa se ampliara, para que pudiera haber un puesto más. Que no entiende el Partido Socialista de Navarra que tampoco esté Podemos en la mesa si es que tiene que estar EH Bildu. Y ha aludido a un estatuto, a un reglamento del Parlamento obsoleto que es verdad que debería tener no solamente este, sino otros cambios. Vamos a hacer un poco de contexto porque venimos contándoles desde ayer las reuniones, todo lo que ha venido ocurriendo y el principal escollo de la negociación estaba precisamente en esto, en la presencia de EH Bildu en la mesa del Parlamento. Nguero Abay quería que EH Bildu tuviera un puesto en ese órgano, mientras que el PSN desde el primer momento lo rechazó. La formación liderada por Usué Barcos entendía que la entrada de EH Bildu en la mesa iba a aportar estabilidad para un hipotético gobierno. Bueno, pues a su llegada al Parlamento, el secretario de Organización en la reunión ya de ayer por la tarde no quiso valorar ante los medios de comunicación que le esperaban si iban a apoyar finalmente la presencia de EH Bildu en la mesa y señaló que han abierto brotes verdes. Esas palabras las manifestaba esta mañana minutos antes de las nueve. Brotes verdes en esa negociación. Con ese espíritu llegaba el Partido Socialista. Dijo que iban a intentar alcanzar ese acuerdo. Pero los socialistas, pues la verdad es que plantearon en un principio que la presidencia del Parlamento fuera para el PSN. Ayer aceptaron que fuera para Gero Abay con la condición de que EH Bildu no estuviera presente en la mesa del legislativo. Y Gero Abay planteó ayer que el PSN no apoyara la presencia de la formación a Berchale para el puesto de la mesa ya que el apoyo socialista no era necesario. Podría ser suficiente que Gero Abay y EH Bildu sumaran sus votos para que esta segunda formación obtuviera un puesto de secretario. Nos vamos en directo hasta el Parlamento para saludar a nuestra compañera Vera Bellafranca. Pero vemos como la mesa de edad está ya arrancando con el Pleno Constitutivo de esta sesión que abre la décima legislatura en Navarra. Orain, zuti jarrita, Navarroako ere serkia entzungo dugu, amargarren legegintzaldioni asiera emateko. ¡Gero Abay! Dos minutos pasan de las 11 de la mañana. Ya hemos escuchado como el presidente de la mesa de edad, Coldo Martínez, ha declarado ya abierta la sesión que se ha iniciado con la interpretación del himno de Navarra a cargo de la capilla de música de la catedral dirigida por Aurelio Sagaseta. Inmediatamente después, el letrado mayor dará lectura al decreto foral de convocatoria, la lista de los parlamentarios electos y los recursos contencioso electorales pendientes con indicación de aquellos parlamentarios que pudieran quedar afectados por los mismos. Esta es la señal institucional que nos llega desde el Parlamento de Navarra y que nos va a acompañar durante toda la mañana. El decreto de lo establecido en el artículo 4 del reglamento de la Cámara solicito al letrado mayor que proceda a leer el decreto foral de convocatoria en lo referido a este acto, la lista de parlamentarias y parlamentarios forales electos y los recursos contenciosos electorales pendientes. Letrado mayor. El decreto foral de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 7-2019 de 1 de abril de convocatoria de elecciones al Parlamento de Navarra. El artículo 15.1 de la Ley Orgánica 13.982 de 10 de agosto de reintegración y a mejoramiento del régimen foral de Navarra dispone que el Parlamento de Navarra es elegido por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por un periodo de cuatro años. A su vez, la Ley Foral 14.2004 de 3 de diciembre del Gobierno de Navarra y de su presidenta o presidente establece en sus artículos 30.4 y 30.2.1 que corresponde a la presidenta o presidente del Gobierno de Navarra mediante decreto foral convocar elecciones al Parlamento de Navarra en los términos regulados en el ordenamiento jurídico. En su virtud, decreto, artículo 1, se convocan elecciones al Parlamento de Navarra que se celebrarán el día 26 de mayo de 2019. Artículo 3, la sesión constitutiva del Parlamento de Navarra tendrá lugar el día 19 de junio de 2019 a las 11 horas. El presente decreto foral entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Conforme a la relación remitida a la Cámara por la Junta Electoral Provincial, los parlamentarios y parlamentarios electos proclamados son los siguientes. Por la candidatura de Navarra Suma don José Javier Esparza Abaurrea doña María Jesús Valdemoros Erro don Carlos Pérez Nievas López de Hueicochea don José Suárez Benito doña Yolanda Ibañez Pérez doña Marta Álvarez Alonso doña Cristina Ibarrola Guillén don Jorge Esparza Garrido don Iñaki Iriarte López don Javier García Jiménez doña María Isabel García Amalo don Pedro José González Felipe don Alberto Bonilla Zafra doña Raquel Garballo Verdónces Manuel Pulido está leyendo el listado de los 50 parlamentarios y poco a poco iremos viendo cómo va transcurriendo el orden del día previsto y que les hemos contado ya. Mientras tanto, quiero saludar a las dos personas que me acompañan en la mesa que están aquí desde hace un buen rato, pero como todo ha sido como ha sido Elma Saiz, buenos días José Andoioqui, buenos días Gracias a los dos por estar hoy aquí con sorpresa, porque hemos llegado con las negociaciones rotas ¿Primera valoración muy breve, Elma? Bueno, pues vamos a esperar cómo se desarrolla la mañana pero bueno Mañana complicada Bueno, sobre todo cuando se ve que hay unos esfuerzos por llegar a acuerdos y si no fructifican pues es en cierto modo una cierta frustración la que siento Estábamos muy pendientes desde anoche Anoche a las 12 y 5 minutos de la medianoche se cerraba la primera de las reuniones en la que estábamos pendientes desde ayer por la mañana y no había acuerdo Esta mañana a las 9 la reunión ha continuado pero al filo de las 10 y media de la mañana hemos conocido que las negociaciones quedaban rotas no había acuerdo José Andoioqui Bueno, yo creo que voy a hacer la misma lectura de momento hasta que hasta que hasta que todo ocurra o termine la misma lectura que Elma esperando un poco a ver qué ocurre porque yo creo que que nos falta información nos falta muchísima información de que de cómo han ocurrido estas negociaciones que cuáles han sido los entresijos hemos visto unos pequeños avances por parte de Terramonal Zorri y de Unaigualde pero yo creo que de momento queda esperar un poco a ver qué ocurre cómo se va desarrollando a la mañana y luego hacer las lecturas con ya un poco más información y ya veamos qué es lo que va ocurriendo y que y a poder tener una opinión ya más fija con más datos sobre la mesa de momento pocos datos para poder hacer una valoración Lo que pasa que sí que es verdad que hablábamos del escollo más importante que era la presencia de EH Bildu sí que se ve por parte de ambas formaciones la intención de llegar a un acuerdo de no cerrarse en banda pero es es un tema bueno pues claro también para el Partido Socialista y claro también para Gero Abay yo desde luego creo estoy convencida que el Partido Socialista ha dicho en todo momento con luz y tacógrafos cuál ha sido ese desarrollo cuando uno entra en un proceso negociador sabe perfectamente que tiene que dejar bueno pelos en la gatera como vulgarmente se dice o que y desde luego está claro que esas posiciones tienen que ir evolucionando no así ha sido el parece ser por lo que por lo que hemos podido escuchar el posicionamiento de Gero Abay Gero Abay tendrá que explicar a la sociedad navarra y a quienes les pidan explicaciones por qué en este proceso negociador de la mesa del parlamento no ha movido ni un solo ápice su postura cuáles son los condicionantes cuáles son esas ataduras que tiene con EH Bildu para para haber bloqueado en este caso este este proceso ¿no? en este momento José yo más que entrar ahora en un en un enzarzamiento como he dicho a falta de más datos que pudamos tener sobre las ofertas que ha habido para esa composición de la mesa quiero con los datos que tenemos ahora mismo identificar que es importantísimo la estabilidad de la legislatura una estabilidad de la legislatura que no se da con 23 que no se da con 23 sino se da con más de 26 y a día de hoy esa estabilidad para hacer un gobierno de progreso un gobierno progreso encabezado por María Chivite pues nos pueda gustar más menos o nada independientemente de vetos y exclusiones que se quieren hacer da por pasar por negociar y hablar con Euskal Herria Bildu esa es la clave para tener en la mesa y esa es la clave en la cual estábamos moviéndonos ahora habrá que ver sobre determinadas posiciones y determinados ofrecimientos si tienen encaje jurídico o no tienen encaje jurídico eso lo vamos a ir viendo pero bueno de momento yo me ciño a lo que tenemos ahora y lo que tenemos ahora es que para llegar a una estabilidad hay que tener no 23 sino más de 23 sino más de 26 y eso mismo sin la aportación de Euskal Herria Bildu pues es imposible muy bien bueno pues el presidente de la mesa de edad Coldo Martínez acaba de explicar que va a ir llamando por orden alfabético a todos los parlamentarios y parlamentarias y van a ir confirmando su cargo con las fórmulas ya sabidas si juro o si prometo tanto en castellano o en euskera lo está haciendo en primer lugar esa promesa o ese juramento los miembros de la mesa de edad y ahora enseguida ya empezarán el resto de la cámara el régimen foral de Navarra la constitución acatar la constitución y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones propias del cargo de parlamentario foral albarez alonso marta si prometo alzorriz goñi ramón si prometo ansa etxegarai angel si juro araiz flamarike adolfo Nafar estatuaren aldeko defensa eta borrokan legearen aginduz itza ematen dut arakama urtiaga javi legea akala aginduta bai itza ematen dut Aramburu Bergua Isabel legea akarinduta bai itza ematen dut Aranoa Astigarraga Miren legea akarinduta itza ematen dut Asiain Torres Mikel legearen aginduz bai itza ematen dut Ayerdi Olaizola Manu legearen aginduz bai itza ematen dut oi teratibo legal si Azkona Molinet Pablo Por imperativo legal si prometo Aznal Sagasti Laura Legearen aginduz bai itza ematen dut Aznarez Igarza Ainoa Bai Bai itza ematen dut si prometo Barkos Berruezo Usue Legea akarinduta bai itza ematen dut si prometo Biurrun Urpegi Maria Arantzazu Si prometo Buil García Mikel Bai itza ematen dut si prometo Bujanda Zirauki Miguel si juro Chivite Navasquez Maria Victoria si prometo Ciriza Pérez Bernardo si prometo Desimón Caballero Maria Luisa Sin renunciar a mis principios y convenciones democráticas y republicanas si prometo Esparza Abaurrea José Javier si juro Esparza Garrido Jorge si juro Fanlo Mateo Patricia si prometo Garballo Verdonces Raquel si juro García Jiménez Javier si juro García Malo María Isabel si prometo Jiménez Gurpegui Carlos si prometo González Felipe Pedro José si juro González Martínez Domingo Por imperativo legal si prometo Legea Agindus Bai Itx Ematenus Walde Iglesias Unai Legea Alaginduta Bai Itx Ematen Dut Por imperativo legal si prometo Ibáñez Pérez Yolanda Si juro Ibarrola Guillén Cristina Si juro Iriarte López Iñaki Bai Zine Itxendut Jurio Macaya María Inmaculada Si prometo Lecumberri Uravallen Antonio Javier Si prometo Llorente Trujillo María Elena Si juro Medina Santos Nuria Si prometo Olave Ballarena Isabel Bai Zine Egiten Dut Perales Hurtado Patricia Legea Karinduta Bai Itxe Ematen Dut Pérez Arregi Francisco Si juro Pérez Nievas López de Goikotxea Carlos Si juro Ramirez Erro Majorga Rafar Soberanien Arekin Komprometituta Eta Legeak Alaginduta Bai Itxe Ematen Dut Ruiz Jaso Bakartxo Legearen Aginduz Bai Itxe Ematen Dut Sánchez Demuniain Lakasia Juan Luis Si prometo Solana Arana María Ronces Baez Legeak Alaginduta Bai Itxe Ematen Dut Suárez Benito José Si Juro Unzu Gárate Ainhoa Si Prometo Valdemoros Erro María Jesús Si Juro Algún parlamentario parlamentaria foral no ha sido llamado Harraian Harraian Erregelamenduan Ezarritako Arekin Bat Lege Biltzarreko Maia Osatuko Duten Kideak Autatuko Ditugu Alegia Leendakaria Bi Leendakari Orde Eta Bi Idazkari Leendabizi Leendakaria Autatuko Dugu Eta Lehenengo Bozketan Gehiengo Osoa Hau da Oitasei Boto Jasotzen Dituen Autagaia Autatuko Da Leendakari Sortzigarren Artikuluak Dioenez Leendakaria Autatu Baino Leen Bilkura Amar Minutuz Etenen Da Eten Aldian Foru Parlamentariek Autagaia Orkestu Ahalko Dituzte Adineko Maiari Zuzendutako Idazkiaren Bidez Bueno pues A continuación Se va elegir A los Miembros Que han de Formar La Mesa Que estará Integrada Por una Persona En la Presidencia Dos En las Vicepresidencias Y en Dos También En las Secretarías Con candidatos Que va a Proclamar El presidente De la Mesa De edad Después De recibir Su Notificación Durante Una Breve Suspensión De esta Sesión De la Que va a Que va a Y De la En la De la Seguimos En directo En este Programa Especial Que les Estamos Ofreciendo Desde las Once Menos Cuarto De esta Mañana momento en el que hemos conocido que se rompían las negociaciones entre Guero Abay y el Partido Socialista de Navarra para alcanzar un acuerdo en la presidencia y en el resto de miembros de la mesa. Vamos a ver si podemos charlar con nuestra compañera Averia Villafranca, que está en el atrio del Parlamento, para conocer también las primeras impresiones. Vamos a recuperar las declaraciones que desde primera hora de la mañana se han ido produciendo y que les hemos ido avanzando en el momento que hemos encontrado desde primera hora. El Masaiz, ahora mismo con esta situación en la que este impas al que estamos obligados por lo que manda el reglamento y por la noticia que hemos conocido desde esta mañana, la mesa del Parlamento, tú como parlamentaria que has sido, la mesa del Parlamento lo que va haciendo a lo largo de la legislatura es ir marcando también los temas que se van dando trámite en la reunión que hasta ahora se ha venido celebrando los lunes por la mañana. Por esa también la intención, la necesidad que tienen los partidos de obtener representación en esos puestos. Claro, sí, es muy importante esa labor y también en un proceso de investidura, los tiempos, las pautas, pues el papel de la mesa es muy importante, pero yo creo que fundamentalmente no es más que un ejemplo más o una pauta más de coherencia, ¿no? Es decir, cuando se pretende aglutinar en torno a 23 un gobierno liderado por María Chivite, pues uno de los planteamientos del Partido Socialista, digo uno, porque nos ha contado el secretario de la organización que ha habido más, que ha habido más planteamientos, incluso modificar y adecuar y ampliar esa composición de la mesa y adecuar el reglamento y modernizarlo dada la pluralidad de los grupos, ¿no? Pues como digo, ese planteamiento creo que es absolutamente coherente y es que esa mayoría en torno a los 23 tuvieran reflejo en la mesa del Parlamento. Como digo, que tiene un papel muy importante no solamente en la labor parlamentaria, sino también ante un eventual proceso de investidura, bueno, pues la que marca las pautas y los tiempos es sin duda la mesa del Parlamento. Bueno, pues ahora mismo hay receso en el Parlamento, nos vamos en directo, vamos a charlar y a saludar con nuestra compañera Vera Villafranca. Vera, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Saludos desde el atrio de este Parlamento Foral, donde se ha vivido hoy una jornada de infarto. Han tentado ese acuerdo in extremis, ya hemos contado, lo habéis dicho, lo que ha sucedido. Podemos adelantaros también que Podemos ha dicho que si hay candidatura del Partido Socialista y candidatura de Geroabay van a votar en blanco, izquierda-esquerra no se ha pronunciado y aún nos decían, puede que llegue el acuerdo, pero también podría ser que Navarra Suma salga de aquí como presidente o con la presidencia del Parlamento de Navarra. Veremos a ver qué consecuencias tendría todo eso. Ahora mismo, como ves, se están haciendo movimientos por ver un poco qué candidaturas se van a presentar en ese interior del hemiciclo foral que está lleno hasta la bandera. Las tribunas de prensa, las tribunas de público, numerosas personas, cientos de personas siguiendo con gran atención esta sesión, porque lo que hoy aquí ocurra puede condicionar, sin duda, lo que va a pasar a futuro en el Gobierno de Navarra. Si hoy de aquí el acuerdo que se estaba trabajando sale debilitado, podría darse para muchos por dar carpetazo a la posibilidad de que María Chivite fuera presidenta del Gobierno de Navarra. Pero todo son hipótesis, porque estamos solo a unos minutos, Roberto, de que se conozca, si hay varias candidaturas, de que se conozca quién preside la Mesa del Parlamento y cómo queda finalmente constituida el Partido Socialista. Como habéis dicho, era partidario de que Podemos entrara en la Mesa. El escollo era la llegada de EH Bildu a esa Mesa que propone Guero Abay. El cambio de reglamento lo proponía Podemos. Los socialistas eran proclives para que todas las fuerzas estén representadas en la Mesa, pero parece ser que esa solución, que podía ser una solución para que en breve se cambiara el reglamento en solo unas semanas y todos entrarán a la Mesa, pues no ha contentado a Guero Abay y no ha habido acuerdo. In extremis se intentó negociar ayer, in extremis durante una hora y media se ha intentado negociar hoy y ahora mismo todos en sus escaños intentando darle una vuelta. No ha habido ninguna novedad hasta este momento, así que tendremos que estar pendientes de qué ocurre en solamente unos minutos. Roberto, como os podéis imaginar, hoy aquí hay una gran expectación mediática y también de muchos ciudadanos que están pendientes de lo que ocurre. Espera una cosa, hemos escuchado a Ramón Alzorri decir que precisamente lo que estaba buscando el Partido Socialista era un acuerdo en el que, aunque fuera necesario un cambio de reglamento, ellos estaban a favor. Un cambio de reglamento que no lo ha propuesto ni el Partido Socialista ni Guero Abay. Ha sido Podemos, como decía, ha sido Podemos el que ha propuesto ese cambio de reglamento, lo llevó a las negociaciones como una solución intermedia para contentar a todos. Decía Eduardo Santos, con quien también hemos podido hablar, aunque no lo hemos podido ver, enseguida también podremos ir escuchando a lo largo de este programa esas valoraciones. Decía que ellos, ante el bloqueo de las negociaciones, la propuesta del Partido Socialista que quería que estuviera Podemos y la propuesta de Guero Abay, que quisiera que en la mesa estuviera E.H. Bildu, Podemos proponía una modificación del reglamento que se podría producir en tiempo breve para que todas las fuerzas pudieran estar representadas en esa mesa del Parlamento foral, pero esta solución, ha dicho, no ha contentado al Partido Socialista así, porque ha dicho Ramón Alzorri si estaban dispuestos, le hemos preguntado si ha sido Guero Abay quien ha puesto obstáculos, ha dicho que había que casi pensar quién era el que había puesto esos obstáculos, que evidentemente no se había dado por bueno, con lo cual no ha sido una fórmula que ha resuelto ese conflicto de intereses que a esta hora nos tiene a todos en vilo. Vera, ¿cuántos minutos de receso hay ahora? Máximo, por lo menos. Tenemos ahora cinco minutos de receso, esperamos que en breve se reanude esta sesión, así que lo que hay que estar muy pendientes es de ver cuántas papeletas se van a entregar a esa mesa de edad, porque de ahí ya se van a ir pudiendo despejar incógnitas, y luego también ver si todos los parlamentarios atienden un poco a la disciplina, porque hasta que no se recuenten todos y cada uno de los votos, podemos estar un poquito en incógnita de qué ocurrirá con la presidencia de la mesa y después los demás puestos que dan forma a ese órgano de dirección del Parlamento de Navarra. De momento, todos los parlamentarios en sus puestos, me vuelvo porque veo por aquí movimientos, pero son los trabajadores de la propia Cámara Foral que están tomando también posiciones para que todo fluya como se merece. Si vemos aquí en este atrio a Marisa de Simón, ¿sí, Roberto? Sí, EH Bildu. Hemos podido hablar con alguien, ¿hay alguno de récord? ¿Tenemos alguna información de cuál es esa primera valoración de EH Bildu? Pues de momento, los partidos han marcado las posiciones con cautela y nadie se ha pronunciado en este sentido. Hemos visto a la nueva agrupación de EH Bildu, el nuevo grupo parlamentario que va a salir de esta Cámara Foral constituido hoy, lo hemos visto bajar por las escaleras, dirigirse al atrio, pero apenas se ha podido intercambiar algunas opiniones con esos portavoces que de momento esperaban con cautela ver los movimientos que se daban en esa sala en la que se han estado tratando, en la que se ha estado negociando hasta, como decimos, ultimísima hora. Salían diciendo que se daban por rotas las negociaciones, pero también salían diciendo que, a ver, que todavía era posible, posible cuando les preguntábamos si quedan escasos 20 minutos, pues ahora lo vamos a despejar, Roberto. Muy bien, Vera, muchísimas gracias. Pues vamos a hacer un alto en el camino, si te parece, y enseguida volvemos al Parlamento, Elma, Joséán, bebemos un poco de agua, respiramos y volvemos, ¿os parece? Perfecto. Venga, pues enseguida volvemos.